Siento, espero, desespero, no soy yo Soy quien brilla, mira el rostro de cartón Tú vienes a quebrar la soledad Te encuentro y despierto, me llevas a donde vas Siempre juego con mis reglas, hoy ya no Tengo todo y al tenerlo no soy yo Buscando en el amor, sin condición Me arredo, me encuentro y no sé a dónde voy Yo soy lo que siento, sueño y me pierdo Y si me engaño para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento, te miro y espero Dame solo un poco de paz Buscando en mí te encuentro, quiero sentir lo que más allá ¿Ya conocen? Siento y creo porque busco en un lugar Soy quien quiera si me puedo aceptar Tú llegas como el sol, tan natural Tan sencillo, era todo Y tan confuso al final ¡México! Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo Y si me engaño para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento, te miro y espero Llame solo un poco de paz Buscando en mi te encuentro, quiero sentir lo que más allá Oh, yo soy lo que siento, muy importante Yo soy lo que siento Yo soy lo que siento Yo soy lo que siento Gracias.